Se que me dijiste que tú me llamaste No vi el celular y tú te encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó Si se perdió o qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde A veces los lunes y a veces los martes Yo pedí la cuenta pero se tardó O no llegó o qué sé yo No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Ok, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby, escúchame Lo que sea que hice no me acuerdo bien No hay explicaciones, quiero que me perdones No lo vuelvo a hacer Ya Aunque no es mi culpa Si tú me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas Pero a quien engañas Lo han pasado dos horas y tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Ya te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby, la embarré, baby, la embarré contigo Baby, la cagué porque estaba confundido Baby, la embarré, baby, la embarré contigo Baby, la cagué porque estaba confundido Y después cruce, datasets Y luego lo adresывó No me digas mitch No me digas mitch Y próxima vez